Y si mis bros, ya llego la hora digamos triste de terminar esta wave Porque por lo regular la Dragon Volleyball saca 3 figuras al año y este momento es muy triste Diles que no es cierto No sabemos el orden en el que hayan salido las figuras en los videos A lo mejor es la 2, la 1, no lo se Pero bueno, es la última que abrimos y es un momento triste mis bros Entonces bueno, vamos a abrirla, vamos a ver que tal está este vellito Que ha de ser un repaint del Goku normal, del Goku, bueno no normal, del Goku Super Saiyan Blue Porque digamos que es el mismo traje y hasta tal vez la misma melena con algunas modificaciones Entonces vamos a ver Ay, siempre me falla esta orilla Pero bueno, de menos no se abrió como el Goku Ahora sí Plástico protector fuera y veamos Y la verdad se ve bastante rifado, se ve bastante chido Obviamente de las fusiones para mí Para mí, para mí En mi opinión mi favorita es Gojita Pero dejen aquí en los comentarios si ustedes son Team Gojita o Team Vegito Así es que vamos a empezar con este chido review y analizarla punto por punto Así es que vamos Y bueno, iniciemos con el tema de articulaciones mis bros Vamos a ver este figurón Ya como hemos visto, a ver vamos a ver si el plástico no se estrea como con virus Y no, como veíamos con Goku Está bastante bien, está bastante chido No se estreó ni nada Tiene un join sencillo Que pues bueno, simplemente es esférico Por lo cual gira 360 grados Tiene un rango de articulación inclinado, bastante chido Sorpresa, yo también sé hacer lo mismo que tú Vamos a ver los hombros Ah, miren, aquí está Esta toalla está más rifado Vamos a quitarle el brazo, ya saben Tiene su arito, pero de color naranja Eso está bastante rifado Luego incluso en las S.H.P.E.W.E.R.S. La articulación tipo mariposa viene de otro color Y eso no está tan rifado Aquí pues se disimula bastante bien Y ese arito, aunque parezca una tontería La verdad es que ayuda a disimular mucho las articulaciones Vean, se ve bastante rifado Pero bueno, sigamos analizándolas En los hombros, como veíamos, tenía un join sencillo Con mucha movilidad Tiene incluso aquí un huequito en el hombro Para poder moverlo todavía más, mis bros En el bíceps tenemos una articulación sencilla Gira 360 grados En el codo también una articulación muy chida Y muy bien disimulada Y la manita que ya sabíamos Que se puede cambiar entre las Dragon Ball y Wolf Aunque, pues en este caso es muy, digamos Diferente porque tiene su guantecito Entonces no le quedaría todas, ¿no, mis bros? El abdomen, vamos a ver Si tiene su articulación Ya veíamos que es una articulación sencilla Pero es que vean la ingeniería Que tiene esta figura Que es muy económica Y que como que tratan de ser muy creativos Con poco presupuesto Tratan de hacer un gran figurón, mis bros Y se la ingenian, ¿no? O sea Si vean el rango de articulación de este vellito Hacia adelante y hacia atrás Es bastante, digamos, amplio Está bastante chido para las poses En la cintura Tenemos un joint sencillo Gira 360 grados En las piernas Tenemos estas Estas acostumbradas articulaciones Que nos ayudan a hacer un bandam Y más que nada Hacer unas poses épicas, mis bros En las rodillas Ya sabemos que tiene este pequeño detalle Que se notan un poquito Pero recuerden que son muy económicas Y hasta en figuras como de la línea Shodo Pues se llegan a ver las articulaciones, ¿no, mis bros? E incluso en las SESAGE FIGURES En las botitas Tenemos esta articulación Que también es muy creativa Es un joint sencillo Enriquecido Con una articulación de bisagra Pero que a su vez Aquí abajo en la base En donde está el pie sencillo Tenemos todavía otra articulación Que se puede Digamos que se puede rotar Y que en las poses extremas O en las poses dinámicas Nos ayuda a que se vean muy chidas Las poses de estos figurones, mis bros Así es que bueno Ya sabíamos que en cuanto a articulaciones Pues la verdad Las Dragon Volleyball Por su precio No defraudan Ahora vamos con el tema De pintura y de escultura Y ahora vamos con el tema De pintura y de escultura, mis bros Y como yo sé que ustedes Tienen la misma disyuntiva La misma duda Que yo tengo Digo ¿Es el mismo traje? ¿Tendría que ser un repintado Del primer Goku Del Goku Super Saiyan Blue? Vamos a ver si ese es cierto Y vemos que no, mis bros Qué óvole Nuevo modelado O sea, ya vemos que Tanto Bandai Spirits Como Bandai América Pues también se tratan de lucir Y vean Hicieron un nuevo molde Vean totalmente O sea, se nota aquí en la playera La playera del Goku Super Saiyan Blue Es mucho más amplia Aquí está muchísimo más corta Digamos Y vean, mis bros Le metieron mucho cariño a esta figura Realmente hicieron un nuevo modelado Que aunque yo les tengo que admitir Que me gusta más El modelado del Goku Super Saiyan Blue Las arruguitas como que se ven más definidas Como que están más chidas No sé A mí me gustan más Aquí se ve un poquito Digamos, menos definido Sin compararla Se ve bastante rifado Se ve bastante chido Vean por atrás Tiene muy buen modelado Tiene caídas O sea, no viene nada plano Todo tiene arruguitas Todo se ve orgánico Todo se ve bastante rifado Pero se agradece Porque es una figura totalmente nueva No como estas que van Digo La verdad lo único que cambiaron Fue el tono del cabello Fuimos tipados Ahí sí se pasaron estos bros De Bandai América Ya saben que esta no me gusta Porque pues No es una buena representación Del Goku Ultra Instinto Señal Pero gracias Bandai América Por escuchar nuestras plegarias Y no hacer solo repintados Que te agradece mucho, cañón Así es que como vemos Estas dos figuras Son totalmente diferentes Mis bros Incluso en los músculos Vean Diría Bueno, ok Los brazos lo reutilizan No También son diferentes O sea, es un modelado Completamente nuevo Veíamos que con el Goku Super Saiyan Blue Está un poquito más definido Digamos que tiene un color diferente No es que esté más chido, ¿no? Bueno, sí me gusta más el de Vegito Pero digamos que es diferente simplemente La cara bastante bien modelada Sus pendientes potara, vean A pesar de que están diminutos Están muy bien pintados Vemos lo mismo que veíamos Con el Goku Warrior Awakening Que les falta un poquito de cuello A esta wave Como que en esta wave Les dio como que No sé Un tortugazo No sé Como que les faltó cuello Es raro A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido Que seguro lo han de haber dejado en las dudas Vamos a cambiarles la cabeza A ver si es cuestión de la cabeza No, bueno Más o menos A ver Vamos a poner el otro Creo que sí es cuestión de la cabeza Mis bros Pero los dos se ven muy raros La verdad Como que No sé No, no, no coordinan A ver Vamos a quitarle las cabezas Sí, vemos que el cuello Tiene la misma longitud E incluso está un poquito más ancho El de Vegito Ah, sí, miren Creo que es más profundo el hueco de la cabeza Por eso es que Queda con menos Digamos Cuello Si quieren solucionar esto Pues sí Habrá que ponerle un poquito de papel Aquí en la cabeza de Vegito E igual en la del Goku Warrior Awakening De la Dragon Volleyball Para que Pues tenga un poquito más de cuello ¿No, mis bros? Y sí, mis bros Este Vegito Yo creo que es muy recomendable También para la colección Aparte que recuerden Que esta línea Pues cuenta con muy pocas figuras Y todas se pueden conseguir todavía A muy buen precio Por lo cual yo creo que este Vegito En cuanto a escultura Y a pintura También se va a llevar Una muy buena calificación ¿Y en dónde podemos encontrar Este tremendo figurón, mis bros? Obviamente el tío Amazon Hace de las suyas Y nos ofrece cada figurón De esta Wave Por 300 pesos 15 dólares Y si compran toda la Wave El envío les sale gratis, mis bros Y posteriormente Las podremos encontrar En tiendas departamentales Este Vegito Es la Dragon Volleyball Número 11 Y la primer representación De este personaje En la línea Y este figurón De Vegito, mis bros Mide 14 centímetros Pero obvio Hay que compararlo Con otros figurones Para ver más a detalle Su escala Aquí lo vemos Junto a Goku Super Saiyan Blue Y junto a Vegita Super Saiyan Blue Obviamente los personajes Necesarios Para esta fusión Aunque no sé Si lo notan Pero incluso es más Chaparrito que Vegita Ahora veámoslo Junto a su contraparte Gogita Y bueno Aquí sí se ve Que son como del mismo tamaño Eso quiere decir Que en la Evolve Las fusiones Como que se hacen Más chaparritos O que pasa También lo vemos Junto a su compañero De Wade El Goku Warrior Awakening Al cual también Ya le hicimos su review Por si quieren ir a verlo Ahora comparemoslo Junto a las SH Fewords Obviamente lo tendríamos Que comparar Junto a su versión Junto al Vegito De las SH Fewords El conocidísimo Cuellito Blue Y junto a un Vegito Que no es canon Pero se ve muy rifado Obviamente Vegito Super Saiyan 4 Zeno De la Demonia Calfit Y obvio También hay que compararlo Junto a las Dragon Stars Aquí lo vemos Junto a la nueva versión De Goku Super Saiyajin Y junto al Príncipe Saiyajin En su versión Scouter Por supuesto Que tenemos que ver El potencial de este figurón Así es que los dejo Con unas poses chidas ¡Suscríbete! 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 Como la segunda figura De la cuarta wave De la Dragon Volleyball Sin duda Sin duda es un magnífico Figuró a mis bros Tiene un esculpido Bastante chido Muy rifado La pintura es magnífica Digamos Tiene sus leves detalles Porque es una figura económica Pero está bastante bien detallado Tiene un modelado Completamente nuevo Eso es algo muy chido Y es algo de agradecer Algo que incluso En marcas premium Como la SH Fewords Pues no sucede Ya que para su vellito Reutilizaron la parte De los pectorales El abdomen La cadera Y los muslos Del Goku A Saiyan Raised on Earth Pero con la Sevol Pues eso no sucedió Ya que es un modelado Completamente nuevo Se agradece Me gusta más El de Goku Sinceramente Como se los dije En el review Pero está bastante chido Que no sea la misma figura Que no sea tan solo Un repintado ¿No mis bros? Y el único detalle Que vi en este figurón Pues es obviamente El cuello Al igual que con Goku Vemos que está muy abajo La cabeza Por lo cual Se ven más chaparritos Se ven como que no tengan cuello Pareciera en este caso Que tienen algo contra vellito Los que hacen las figuras O por lo menos Con su cuello Ya que la Dragon Volleyball Pues lo hizo casi Con un cuello muy corto Y por parte de la SH Figuarts Pues le pusieron Un cuello Extremadamente grande ¿No mis bros? El cuellito blue ¿Se acuerdan? Entonces Pues bueno No es algo característico Solo de vellito Como vimos también Con Goku Pasa Parece que esta wey Van a ser un poquito Más chaparritos Y tomando en cuenta Ese detalle Pero también Su costo Mis bros La calidad La pintura En un nuevo modelado No encuentro otra calificación Más que otorgarle A este vellito De la Dragon Volleyball Un sólido 9.5 Pero mis bros Es hora de ver Las dudas De nuestra chida comunidad Y en esta ocasión Rengoku nos comenta Hola Andoru Ya compré toda la línea Está super padre La figura de Virus Es mi favorita Aunque toda la línea Está super épica Me encantó Que estuvieran innovando Las figuras Y los personajes A integrar en esta línea Me gustaría que Para la siguiente web Integraran personajes femeninos Como Android 18 O Kefla Que serían muy buenos Personajes para el display Sin duda Rengoku Ya se faltan Algunos personajes femeninos Dentro de la Dragon Volleyball Pero no solo eso Yo creo que también Ya se faltan Más antagonistas Mis bros Sin duda Un Black Goku Quedaría de lujo ¿Ustedes qué dicen? Daniel Conde nos pregunta ¿Consideras que esta figura De Vegito Es mejor que Gojita De la misma línea? Pues está muy difícil Mi bro Muy 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 difícil Yo soy más fan De Gojita En cuanto a diseño En cuanto a personalidad Soy más fan de Vegito Pero ambas Están bastante bien Están muy chidas Están magníficamente bien hechas Entonces yo creo que Ambas por igual Tienen digamos La misma calificación Y se ven bastante rifadas Ambas son totalmente recomendables El Otaku nos pregunta ¿En tu opinión Tiene buen pintado Y te gustaría que tuviera accesorios Como manos, cabezas y expresiones? Pues sí El Otaku Realmente me encantaría Pero haría que fueran Las figuras un poco más caras Sin duda Lo que estaría Más que épico Es que tuviera Por lo menos Un cambio de rostro O un cambio de cabeza Con expresión de poder Steve El Piolín Nos pregunta ¿Se puede cambiar la cabeza De una S-Treewards A este de Vegito Blue? Y pues yo creo que sí Creo que se van a ver raros Creo que no sé Cómo se pueden llegar a ver Pero creo que son Bastante compatibles Mi bro O quién sabe Porque vean El Join de ambas Son muy diferentes El de la Dragon Ball Es mucho más grande Pero vamos a ver A ver primero La S-Treewards Que esa sí Seguro sí o sí queda Oh Sí se le ve la cabeza Un poco pequeña Pero creí que se iba a ver Más cómico Digamos no se ve tan mal Obviamente está sobrepuesta Y ahora vamos a ver Al revés Sí no le queda Pero vamos a poder Como sobreponérsela Pero no Creo que esta sí Se ve muy cómica Vamos a ver A ver Ahí está No creo que En este caso Sí no quedó Todavía se ve Con menos cuello Mis bros Porque pues Obviamente Pues el Join No queda Entonces lo tuve Que sobreponer Giga Acción Nos pregunta ¿El molde de la ropa Es repintado de Goku? ¿Crees que es mejor Gojita de la misma línea? Como ya veíamos Yo creo que ambas Están por igual Y como también ya veíamos No son repintados Mis bros Es un modelado Completamente nuevo The GoodBetjito Nos pregunta ¿En todo caso Podrías ponerle Un tipo de accesorio A la Sevol? ¿Qué le pondrías? Como les comenté Sin duda Le pondría un rostro En expresión de poder Ya sea una cabeza Intercambiable O el rostro Eso sería magnífico Y las haría Unas figuras Más que perfectas Mis bros Eso sí Recordando su precio Y como ya saben Es hora de ver Las chidas colecciones De nuestro rifado Grupo de Facebook ¡Gracias! 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 Y como vieron Mis bros Realmente espectaculares Esas colecciones Gran plástico Que vemos ahí Exhibido Simplemente Se han rifado mucho Con sus colecciones Nuestros bros Y como ya saben Es hora de enviar saludos A los bros Que lo han pedido En videos pasados Así es que les quiero enviar Un muy chido saludo Muchas gracias a todos Por ser unos tremendos Guerreros Saiyajins Apoyando este Mega chidísimo canal Y bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así Ya saben Manifiestense Dejando sus poderosos likes Comenten Que más les gustaría Ver en este Su chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y recuerden Que ser otaku Es lo más chido Nos vemos En un próximo video Bye Bye